Hay vecinos que se llevan muy bien, vecinos que se llevan muy mal y vecinos que tienen iniciativas como las que les vamos a contar a continuación. Vienen desde Sevilla, vean qué estampa tenemos aquí. Agua, azucarillos y aguardiente. Vienen de Guadalcanal, son vecinos de Guadalcanal, que un buen día se les ocurre hacer una zarzuela. ¿Cómo viene la ocurrencia? A ver. Bueno, la ocurrencia sale del director de la banda de Guadalcanal. Y nos propuso el proyecto, nos encantó. Muy difícil, pero nos encantó. ¿Y no hubo ningún problema de acuerdos? Pues la verdad es que no. Nada, todos los vecinos... Los sugerieron y la verdad es que nos gustó a todos, en general. ¿Aceptaron la iniciativa de...? Sí, 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 de hecho, vamos, somos cinco o seis grupos los que hemos entrado. Bueno, la actuación, señores, no se la vayan a perder, va a ser al final del programa, pero vamos a ir haciendo los calentamientos, que yo creo que también son importantes, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo creo. A ver, Pedro, por ejemplo, ¿Pedro de qué haces la obra? Rafael, perdona. Rafael. Yo hago de Lorenzo, picador en paro. ¿Picador en paro? Efectivamente. Que no está muy bien adaptado para nuestros tiempos. Ya lo creo, ahora vendría que ni pintarlo. Bueno, vamos a ver, este picador en paro, ¿cómo hablaría en plan Chulapo? Pues, me costó un poquito dificultado porque vengo un tanto afónico y demás, pero lo intentaré lo posible. No importa, si está muy bueno. Pues, por ejemplo, una de las frases que más me gusta y más característica de la obra es, por ejemplo, ni siquiera poder alquilar una manuela, para irse con cuatro amigos a refrescar por ahí, a beber unas tintas. En la vida me había pasado. Bueno, directora, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, ha sido complicado. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque tiene el poner el agua un poquito tomada, pero muy bien. Bueno, ¿han sido duros los ensayos? Me pregunto. Mucho. Muy duros. Muy duros. ¿Cuánto tiempo ensayando? Bueno, con música casi un año. ¿Casi un año ensayando esta obra? Sí. Y luego ya, en parte de teatro y eso, me he echado un par de meses. Un par de meses. ¿Quieren ver cómo son esos ensayos? ¿Lo hacemos aquí ahora? ¿Ensayamos un poquito? Pues sí. Venga, vamos a animarnos. Vamos a animarnos. Por ejemplo, ¿me podéis mostrar un poquito de las diferentes voces que tenéis? Sí. Venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, por donde tú quieras. Venga. Yo misma. Vamos a ver. Bueno, yo soy... El micro de mano. Yo soy soprano. Muy bien. En la coral. Bien. Vamos a ver, ¿qué os canto? Un trocito de algo. Vamos a ver. Ya te dije yo esta noche que enseguida que te viera, te arrancaba el añadido por chismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, un momento. ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? No te pongas tantos moños que a pesar de tu honradez a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. Bueno. Pero a mí todavía en la procesión no han venido a invitarme para ir de pendón. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Es que nos peleamos, nos peleamos. Claro, está muy bien la pelea. Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo preparáis las voces? El público incluso que está aquí nos puede ayudar a calentar un poquito, porque la actuación que tenemos que hacer al final hay que bordarla, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo calentamos las voces? Contesta. ¿Contesta? Venga. Una, dos y tres. Crac, cre, cri, tro, crac, cre, cri, tro, cru. Repetimos. Venga, a ver, vamos a calentar otra vez. Una, dos y tres. Crac, cre, cri, tro, crac, cre, cri, tro, cru. Bueno, yo creo que la garganta ya está más en su sitio. Ahora los caballeros que han cantado poco. Vamos a pasarle el micrófono a Juan en este caso. Vamos a ver, Juan, ¿tú qué haces en la obra? Aparte de tocar la banda, que soy músico de la banda, hago de barquillero. De barquillero. ¿Y qué cantas, qué dices, qué haces? De barquillero, pues te voy a cantar un poquito. Vivimos en la ronda de embajadores, al lado de la ribera de curtidores. Pasamos nuestra vida con los chiquillos, que son los que consumen nuestros barquillos. Bueno. Vamos a ver, ¿qué le contesta? Yo hago de chulapos, soy Vicente. Y no sé, yo soy más el típico madrileño, canto poco en la obra. ¿Y cómo sería el acentillo? Pues ya a ti te consta que esa y yo nos quisimos. Y que nuestras relaciones fueron decentes y honestas. Muy bien. Muy bien, ¿y cantar, y cantar? Cantar, sí, también, cantar. Venga, también, a ver, vamos a ver, calentar un poquito esa voz. Pa' que veas, Manuela, lo que es Vicente. Ha sido breve, ¿eh? Ha sido breve, esperemos que después cante un poco más. Bueno, vamos a ver, vamos a entonar. Entonamos la directora de escena que dice. Venga, vamos. Venga, vamos a entonar el do, mi, sol, do. Dale. Venga, el do, mi, sol, do. ¿Nos atrevemos? Venga. Entonando, pues. Do, mi, sol, do. Toma ya. Vamos a pedir la colaboración del público. ¿Lo podrá hacer el público esto del do, mi, sol, do? ¿Le ayudamos un poquito al público? ¿Sí? Venga, venga, hay que animarse. Una, dos y tres. Do, mi, sol, do. Bueno, aquí hay mucha gente que podría perfectamente ganar un casting. ¿Dónde son las galas, actuaciones? Lo digo por si hay un manager, que esto funciona, ¿eh? Galas y actuaciones. A ver, las dos siguientes van a ser en Guadalcanal. Después de la de Mira la Vida. Exactamente. Y, bueno, ahí estamos, a ver si podemos ir al Teatro Falla de Cádiz. Muy bien. Para el primero de marzo. Yo creo que a partir de este momento nos podemos ir preparando para esa actuación final. Os voy a agradecer y os voy a dar este aplauso fortísimo. Vecinos y residentes en Guadalcanal actuarán al final de Mira la Vida. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Mira, como la nieve, la fuente del berro, ¿quién la bebe? Adiós. Ya está aquí esta. Pues hoy no tengo ganas yo de fiesta. ¿Quién la quiere? ¡Fresquita! Ay, qué barbaridad. ¿Y cómo grita? Si grito es porque puedo. La que canta es porque no le duele la garganta. No soy como otras yo. Te lo hacen todo a la chita callando y a su modo. Es verdad, yo no grito. Digo todas las cosas muy bajito. Eso prueba lo bien que me conoces. Soy enemiga yo de hablar a voces. Pues yo sí grito hasta quedarme ronca. ¿Tú quieres por lo visto que haya bronca? Ay, me es indiferente. ¡Agua! Tu cariño sí, agua ardiente. ¡Agua! Oye, Manuela, apártate de mi puesto y sigue tu camino. ¿Te molestó? Oh, sabes muy bien, pues sus lo dicen antes, que a todas las aguadoras ambulantes, sus está prohibido pasar por donde hay puesto establecido. Ay, con lo que sale ahora. Pues ya no vengo aquí como aguadora. Ya solté la basera. Ya soy una señora cualisquiera. Y como cualisquiera, parroquiana, me siento aquí porque me da la gana. Ya ves tú si es sencillo. Un vaso de agua con azucarillos. Bien, ¿sabes que la Manuela anda buscando custión? Ya. Yo estoy tranquila en mi puesto, yo no la busco. Tiene razón. Que ya no me insulté, que yo no la falto. Bien. Pero si me ofende, tres muelas la salto. Muy bien. Eso es lo que ha habido, pregunta y verás. Fíjate de las amigas que una quiso más. Y con este pago, al fin te verás. Vamos tú, a ver si es verdad o eso. Va a resultar que te es tú la culpa de todo. Habla de una vez. Todo lo que ha dicho esa. Bien. No sé si con intención. ¿Qué? Te lo he dicho yo mil veces, hablando de ella. Tienes razón. No la di motivos mientras fue mi amiga. Pa' ninguna queja y que ella lo diga. Sino que las cosas han venido así. Pero a nadie le hace daño más que me hace a mí. Que por tonterías estemos así. Pues después de oír todo lo que ha pasado, vais a dar sus las manos y se ha acabado. Vamos. Anda. Bueno, va. Andando vamos pronto a la verbena. Pa' que digan, ahí viene la gente buena. Compramos unos pitos pa' pintar. Y cuando nos arcedemos los cuatro de bailar. En amor y compañeros, vamos a cenar. ¡Agua, azucarillos y aguardientes! ¡Agua! Bueno, 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 bueno. Ay, la Manuela, venid para acá. A ver, a ver. A ver. Vamos a ver. La Manuela, la Manuela tenía ganas de greca, ¿eh? La Manuela tenía ganas de greca, pero al final, después de tanto pelearnos... Somos amigas. Somos amigas. Después de tanta pelea, amigas. Bueno, pues que se vea aquí el abrazo, ¿no? A ver, la Manuela. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo actuamos? Pues, mira. Esto ha sido en primicia en Mira la Vida. Ha sido la primera actuación pública, ¿eh? Y además a capela, ¿eh? Pues mira, la próxima actuación es allí en Guadalcanal el día 12. Y luego la siguiente, el día 26. Muy bien. Pues estos vecinos yo creo que se merecen un fortísimo aplauso. Que mañana les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Oye, ¿podemos repetir todos el estribillo ese tan bonito que yo quiero también? A ver, venga, ¿cómo lo hacemos? A ver, y nos despedimos ya con esto. Una, dos y tres. Cuando vamos pronto a la ver, nena, pa' que digan aire libre de la gente huella. Contramos unos pitos pa' pitar, y en cuanto nos hartemos los cuatro de bailar. En amor y compañeros, vamos a adenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!